Una de las selecciones más débiles que tiene CONCACAF es la selección de Dominica, que ocupa el puesto número 184 del ranking FIFA. Se vienen ahora los dos últimos enfrentamientos de la Liga de Naciones. Dominica no tiene chance de clasificar, sin embargo ha dado la nota y ha sido tendencia debido a una noticia muy particular. Y es que mediante sus redes ha publicado un post invitando a todos aquellos futbolistas que estén interesados en representar a su selección. Ya sea porque han nacido en el país o porque sus padres sean oriundos de este país. Lo más llamativo de todo es que los invita a contactarse con la federación, ya sea por Facebook o con el WhatsApp de su propio entrenador.